Y las pilas, pilas, pilas Ay, 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 no puede ser, no puede ser Que gol, no, lo dejamos solos No entiendo que está pasando con mi defensa Muy bien, vamos Rose Tú tienes la velocidad suficiente, muchacho Tú tienes la velocidad suficiente para hacer un gol Ay, miren, 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 miren Increíble De fondo podemos ver, divisar, apreciar la tabla, chicos De fondo Vemos que hemos avanzado en cuestión o en comparación al episodio anterior Hoy tenemos 77 puntitos Vamos jugando un partido, vamos simulando el otro Y ahí vamos lentamente Creo que en este episodio y en el de mañana Finalizaríamos tal vez la primera temporada Eso sería estupendo porque podríamos ver qué dinero tenemos Ya estamos a 10 puntos del líder, que es el Cal Chester No sé, pues está difícil, quedan unos 15 partidos Pero bueno, tendríamos que sacar muchos puntos Y el Cal Chester tendría que, bueno, frenar su aumento de puntos Entonces pues hay que esperar, hay que esperar, nada que hacer Vamos a ver qué sucede, chicos Veamos, tenemos partidos, sí Veamos por aquí, por aquí Perfecto, aquí, exactamente aquí Chicos, miren, jugaríamos este Simulamos este Jugaríamos este otro contra el Forest Simularíamos el siguiente, perdón, contra este Steven Y jugaríamos, remataríamos con el Leighton Nos quedarían estos 5 partidos Por aquí tendríamos partido contra el Salford City Pero pues bueno, chicos Sin más, vamos a darle el Xplay a este episodio Bienvenidos, suscríbanse, por favor Dejen un poderoso like Compartan este contenido que es increíble Y muy atentos porque se viene el Bayer 04 en todo su esplendor El próximo fin de semana también Recuerden que tenemos videos de esta serie Los tenemos todos los días A partir de ayer, que ayer empezamos Hoy seguimos todos los días A partir de ayer Y pues me encantó el apoyo que tuvo el video de ayer Si siguen así los apoyos Pues obviamente vamos a tener incluso más adelante Hasta dos videos en el día ¡Wow! Sería maravilloso Pero bueno, no me comprometo a tanto Pero en fin, muchas gracias porque el video de ayer Tuvo el apoyo que quería Muy bien, vamos a darle el Xplay Atentos al terreno de juego Porque vamos a Bueno, voy a enviarnos saludillos En las tarjetas pueden encontrar más videos Mucho contenido interesante Que sé que les va a gustar Reconstruyendo con el Real Madrid Reconstruyendo con el Barça Reconstruyendo con el Manchester United Reconstruyendo con el Arsenal Reconstruyendo con todos los equipos del mundo Chicos, ahí lo van a encontrar Muchas gracias por el apoyo Vamos al terreno de juego Prepárate, saludos Ya sabes que si quieres estar en la sección Salúdame en tu próximo video Tienes que dejar un comentario justo aquí debajito Dejar un poderoso like Una crítica constructiva Y te ganarás un corazoncito Y luego un saludito Y sin más Vamos a jugar al fútbol Muy bien chicos Vamos a darle inicio a este partidazo Por Liga Voy a enviar saludos Voy a estar saludando A los que hayan comentado En el video anterior Así que si quieres estar En el próximo video Deja un comentario Y un poderoso like en este Y en el otro saldrás En la sección Salúdame en tu próximo video Por aquí dice Agente Voy a viajar a la Liga Francesa Y vamos a hacer un episodio Con ese equipo Jorge Vega Mendoza Juan David Rodríguez Edwin 7 7 y U7 7 y U7 Es la con Santiago Escobar Pero si fue usted Que regaló los balones Luis Sánchez Lucas Carlich Martín 23 Jorge ya Marco Capucho Y Nico 97 Marco Capucho Me dice que ficha El Autaro Martínez Y Adonye Malen Pero pues Hombre Supongo que serán El Bayern 04 Porque en este equipo No tendríamos ese presupuesto Suficiente Por otra parte Decirles que muy pendientes Al fin de semana Porque se viene reconstruyendo Con el Bayern Hoy dejaré En el comentario fijado Que Mediocentros Me recomiendan Para ese club Por favor Que me recomiendan Para ese club Que Buenos Mediocentros Me recomiendan Para ese club Muchachos Sin más Vamos a darle inicio Chicos Atentos al comentario Fijado Por favor Epale 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 Muy bien Uy 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 Los cogieron Con los calzones Abajo chicos Los cogieron Con los calzones Abajo Miren eso Pero que estas haciendo Carbonero Ay 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 No puede ser No puede ser Que gol No los dejamos solos No entiendo que esta pasando Con mi defensa No puedo quitar el balón Están tocando muchísimo Estos señores Y ahí está No puedo creer Que bien Que bien Que bien Gol para Bueno el señor Josh Shannon El Newport County Nosotros perdiendo No puedo creer No puedo creer Tenemos fútbol Vamos Que estamos con Rose Apale Uy 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 Que salvada chicos Pilas, pilas, pilas Muy bien, vamos Rose Tú tienes la velocidad suficiente, muchacho Tú tienes la velocidad suficiente para hacer un gol ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se desvió? ¿Por qué se desvió? ¿Por qué se desvió? ¿Por qué se desvió? ¡Golazo! ¡Sullivan! Nuestro extremo derecho Que está con este gol ¡Guau! Enloquece la tribuna Nuestro extremo derecho que está un poco pensativo Porque no sabe si la próxima temporada continuarán el equipo El equipo, perdón E irá a la tercera división Pero con este gol le dice O nos dice Oye, por favor, tenme en cuenta Wayne Rooney pensándolo Porque no sabe, chicos, no sabe Muy bien, 1-1 Muy bien Muy bien, muy bien ¡Bien! Muy bien ¡Qué buena jugada! Rooney no lo puede creer ¡Qué buena jugada! Muy bien Excelente tiro de esquina Alguien para el cabezazo Alguien para el cabezazo Pero nadie al rechazo Muy bien Vamos al segundo tiempo rápidamente ¡Ay, ay! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Filtrada! ¡Qué buena! ¡Ay, qué buen baile! ¡Qué buen! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué buen baile que nos pegó este sujeto! Por Dios ¿Otra vez el mismo? Creo que sí Excelente gol Hay que reconocer Miren cómo nos bailó Se fue Se vino Muy buen regate Se tranquiliza un poco Y tiro de calidad Y adentro Muy bien Otra vez Xena Con su O creando más bien Un doblete Y nosotros Que podríamos Continuar En el segundo lugar De la tabla Creo que en este momento Lo vamos perdiendo Excelente Vamos 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 Carbonero 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 Rose 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 Que bien Que bien Perfecto Vamos a jugar con las manitas Le dice a Ulis Un francés Y que bien Que bien Rose Aquí nos pide que lo saquen Pero dejémoslo Dejémoslo un poco más Muy buena la asistencia De Carbonero Y a Kim Rose Se lleva el gol Muy bien Muy bien Ay Supera su marcador Ay Ay No puede ser Nos salvamos Chicos Por poco Añadieron 5 minutos No puedo creer Que le han añadido Tanto tiempo Y se acabó No me fijé En que momento Pitaron Pero bueno Se acabó Chicos Vamos rápidamente A otro Partido Porque este estuvo complicado Partidazo chicos Vamos hoy Con la suplencia Básicamente Porque Bueno Nuestros jugadores Estrellas Como Carbonero Como Rose Están un poco agotados Y no sé hoy Que podamos hacer Con estos Chicos Con 52 de media Entonces es posible Que nos bailen un poco Ay Ay Wallcott Bueno Fue el hincher Que chutó Pero Wallcott Impresionante Final del primer tiempo Una basura completa Este partido Que difícil Dios Veamos a ver Que sucede Porque estamos muy mal Estamos mal Estamos mal Ay Dios 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 Cuidado Que puede terminar Pero que pasó No te detengas Pendejo Ven por el balón Se detuvo Ay Miren 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 Increíble Increíble Lo que hace un jugador Con 52 de media Miren esto Es realmente Increíble Solo contra el arco Tuviste el gol Chicos Vamos con Rose Porque Vaya 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 Miremos A ver Está un poco agotado Miren Ay Dios Miren Ay Dios Mío Vamos al último partido Porque este me dejó Muy molesto Tercer y último partido De este video Muchachos Mañana más modo carrera Con el Markham Hoy vamos a ver Vamos a ver chicos Si podemos sacar Un resultado importante Ya vuelve Carbonero Que estaba descansando Cometimos un error grave Al no incluirlo En el partido anterior Pero era que Carbonero estaba agotado Chicos Estaba agotado Lo mismo que Rose O Lins Que son nuestras estrellas Porque es que sin ellos Realmente no estamos haciendo nada No estamos haciendo nada Y bueno Tenemos que Concentrarnos Concentraditos Concentraditos Y ahí se viene El tiro de esquina Un palé Uy Por poco Chicos Ay que salvada Diez minutos Y nos están masacrando No nos dejan salir De Nuestra propia Nuestra propia área Excelente Muy bien 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 Ay Rose 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 No chicos Final del primer tiempo Y seguimos Sin anotar Ni siquiera Con nuestro equipo titular Estamos haciendo algo La verdad es que no entiendo Por qué llegamos al área Y no definimos Absolutamente nada Que últimamente Ni siquiera al área Estamos llegando Tienen eso Aquí perdemos el balón Siempre se pierde el balón acá Ay no No Que cabezazo ese es No puedo creer Que idiote es Miren como cabeció Que buen pase Y miren Ay Dios santo Rose al descanso Muchachos Porque no quiere aparecer Nuestro goleador En las últimas fechas De esta primera liga De esta primera temporada Carbonero también Un poco Perdido Miren esto Ahí Sullivan Que haces tirándote al piso Olis al descanso Mendes Gómez Dios Que mal Que mal Frentaz Ay creí que era gol Creí que era gol Por qué no entra El balón Por Dios No No quiero ver esto No quiero ver esto Muchachos Porque necesitamos ganar Este partido Para continuar En la En el segundo lugar De la tabla Ya que el primero Se nos fue lejísimos Por tantos Tantos empates Y bueno En fin Amarilla Vamos Sullivan Vamos Sullivan Muy bien Muy bien Que golazo Ay chicos Carbonero Pero están fuera de lugar De razón que fue gol De razón que fue gol Muchachos Ni siquiera fue Carbonero Outes Carbonero al descanso Últimos cuatro minutos Qué bonito gol Soñé con ese gol Realmente Final Final Chicos Nada más Por desgracia Este fue el peor episodio Que hemos tenido Con este club No ganamos un solo partido Son los empates Y esto me deja Muy mal posicionado En la tabla Porque creo que volvemos Al tercer lugar Si las cosas Bueno Si creo que Mejor dicho Creo que no vamos bien No vamos nada bien Este empate Tres empates seguidos No puedo creer Nos vemos en el próximo Chicos Atentos Porque mañana Tal vez finalice esta serie Adiós